1. Insta a las instituciones a nivel nacional o planta central que manejan fondos públicos, es decir, unidades de administración financiera de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social, así como las instituciones de educación superior y medios de comunicación a rendir cuentas a la ciudadanía y a entregar el informe correspondiente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En consideración de esta resolución y sobre todo consecuente con una voluntad política y ciudadana de visibilizar de manera franca la gestión de esta institución, el capital Roberto Yerobi, comandante, director general de la Dirección General de Aviación Civil, ha designado mediante memorándum número DGAC-YA-2015-0724-M del 23 de marzo de 2015 al ingeniero Baylon Carrión, subdirector general, para ser el portavoz de las buenas noticias para el sector aeronáutico. En este acto al que damos inicio, primero entonamos las notas del himno nacional del Ecuador. Les invitamos a ponerse de pie, por favor. ¡Gracias! 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 Señor secretario de aeronáutica civil, abogado Mario Paredes! Señor director de aeronáutica civil del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, economista Cristian González, señor delegado de la ministra de Turismo, doctor Hugo Borja. señores representantes de las compañías de aviación señores representantes de las empresas de turismo señores representantes de los grupos vulnerables señoras y señores, ciudadanos todos la evolución en el mundo aeronáutico la facilidad de acceso al transporte aéreo para movilizarse con rapidez y seguridad a cualquier parte del mundo ha derivado en la remodelación y construcción de nuevas terminales aéreas así como nuevos sistemas para la navegación aérea que hace que hasta hace pocos años se encontraban en desuso y fuera de operación o simplemente su infraestructura se la olvidaba para dar prioridades a otras fuentes de desarrollo esta renovación de la infraestructura aérea y aeroportuaria es llevada a cabo en nuestro país por el gobierno nacional y no solo tiene que ver con la arquitectura y remodelación física tras este gran trabajo se encuentra un grupo humano de técnicos y personal con amplios conocimientos en aeronáutica civil quienes trabajan para que la seguridad operacional en el transporte aéreo del país se cumpla bajo normas establecidas por la OASI y acatadas por la Dirección General de Aviación Civil tras esta pequeña introducción me dirijo a todos ustedes para presentar la rendición de cuentas del año 2014 y darles la bienvenida a todos los asistentes que se han dado cita a este importante evento el mismo que permitirá mostrar a la ciudadanía el trabajo realizado por la institución con la finalidad de velar por la seguridad de las operaciones aéreas y de los usuarios del transporte aéreo regulaciones de control y servicio la autoridad aeronáutica del país establece normas y reglamentos necesarios para mantener la seguridad operacional de la aviación el bienestar de los usuarios y las normativas para las operaciones aéreas reforzar la seguridad del transporte aéreo constituye el objetivo estratégico primordial de la Dirección de Aviación Civil la institución trabaja constantemente en la elaboración del marco legal para la regulación de la aviación nacional con el propósito de salvaguardar los derechos de los usuarios y de quienes conforman la comunidad aeronáutica es así que en el año 2014 se aprobaron las siguientes nuevas ediciones de las regulaciones técnicas de aéreo civil y normativas REDAC parte 63 licencias para miembros de la tripulación excepto pilotos permite a todos los auxiliares de cabina navegantes e ingenieros de vuelo obtener su licencia de tripulante REDAC parte 65 licencias para personal aeronáutico excepto miembros de la tripulación de vuelo facilita a todos los técnicos aeronáuticos obtener la licencia para poder desempeñar actividad aeronáutica REDAC parte 141 centros de instrucción de aeronáutica civil para formación de tripulantes de vuelo tripulantes de cabina y despachadores de vuelo este reglamento que establece normas para el funcionamiento de las escuelas de formación de pilotos exclusivamente REDAC parte 142 centros de entrenamiento de aeronáutica civil reglamento que establece los estándares para el funcionamiento de centros aeronáuticos para entrenamiento de tripulantes de vuelo a fin de que mantengan su proeficiencia en el desempeño de vuelo REDAC parte 153 operación de aeródromos establece normas de cumplimiento para el funcionamiento de un aeropuerto con seguridad REDAC parte 154 diseño de aeródromos establece normas para el diseño o construcción de aeropuertos con el objetivo de brindar a todos los servicios en beneficio de los usuarios normativa 11 servicios de tránsito aéreo conjunto de normas procedimientos que deben seguir los controladores de tránsito aéreo para separación entre aeronaves normativa 3 servicio meteorológico para la navegación aérea normas que indican al personal en meteorología cómo realizar las observaciones reportes e información a los pilotos para la planeación de vuelos todo este marco regulatorio antes indicado o emitido para mejorar la seguridad operacional de la aviación civil en el país servicios de control de área por vigilancia en el año 2013 la dirección de aviación civil con el apoyo del ministerio de transporte y obras públicas implementó en el edificio de servicios de navegación aérea en guayaquil el nuevo sistema de visualización radar este sistema permitía el servicio de control de área sin el apoyo de radar es decir de una manera manual sin visualización a partir de ese momento se inició un agresivo programa de implementación del servicio de control de área de radar este servicio cambiaría totalmente la manera de cómo un controlador aéreo de tránsito gestiona los flujos en todas las rutas nacionales e internacionales dentro del país para lo cual fue necesario cumplir tres requisitos claves primero desarrollar y afinar la base de datos para que los diferentes radares del ecuador estén visualizados en la misma pantalla de radar y que además se pueda gestionar mediante un sistema inteligente los planes de vuelo dos capacitación en el nuevo simulador virtual de tránsito aéreo a todos los controladores que deberían dar el nuevo servicio el cual permitió simular y verificar el funcionamiento óptimo de las soluciones de tránsito aéreo planeadas tres se implementó y fortaleció el SMS sistema de seguridad operacional de servicios de navegación aérea sistema de gestión de riesgos que permite identificar recopilar gestionar y solucionar potenciales riesgos inherentes a la presentación de este servicio una vez cumplidos estos tres requisitos básicos el 24 de julio del 2014 el servicio de control de área por vigilancia radar inició su funcionamiento permitiendo monitorear la ruta de un avión durante toda su trayectoria con precisión y seguridad desde que la aeronave despega su recorrido en el espacio aéreo ecuatoriano y su aterrizaje aviación amigable con el ambiente una vez que se implementó el servicio de control de área por vigilancia y con miras a realizar un comparativo de las trayectorias utilizadas antes y después de la implementación de este servicio se llevó a cabo durante el primer mes de operaciones un cuidadoso registro y conteo aeronave por aeronave de las millas no voladas es decir el número de millas que los operadores aéreos ahorran por cuanto tienen trayectorias óptimas de vuelo este ejercicio realizado durante los 30 primeros días de la implementación del nuevo servicio produjo los siguientes resultados la primera semana 2.086 vuelos beneficiados de la vigilancia radar 1.360 vuelos beneficiados directamente por las rutas directas 1.640 minutos de ahorro de tiempo en vuelo 203 toneladas de CO2 se dejaron de emitir a la atmósfera los operadores ahorraron 80 mil dólares en compra de combustible el primer año una vez realizadas las proyecciones se determinó que luego de la primera semana el beneficio se continuó perfeccionando y mejorando hasta ser incluso un 20% más eficiente esto traduce un ahorro aproximado de 12 mil toneladas de CO2 en el año por ejemplo en la ruta de ida Quito Guayaquil el tiempo de vuelo era de 30.5 minutos ahora con el servicio de centro de control de área el tiempo se redujo a 28 minutos dando como resultado la reducción de la emisión de CO2 en 10.12 kilogramos a la atmósfera y un ahorro de combustible para la línea aérea de 56.54 dólares por minuto este ahorro fue registrado y felicitado por la OASI y Ecuador se convirtió en el año 2014 en el país sudamericano que más aportó en el objetivo regional de reducir las emisiones de CO2 contribución muy bien lograda si consideramos que la superficie del Ecuador representa menos del 2% de la superficie de la región sudamericana al momento la dirección de aviación civil se encuentra trabajando en la optimización del tránsito aéreo por medio de la implementación de la metodología PBN en la reestructuración de todo el espacio aéreo ecuatoriano nuevo avión laboratorio de la dirección de aviación civil a través de la organización de aviación civil internacional OASI y mediante una licitación internacional se adquirió el nuevo avión laboratorio en reemplazo del antiguo a continuación vamos a ver un video de las bondades que presta esta aeronave para los servicios de la dirección general de aviación civil el avión laboratorio cuenta con una consola con el sistema de inspección automatizada AVIS totalmente automática y diseñada para verificar rutas por medio de satélites certificar aproximaciones salidas y llegadas instrumentales aerovías por medio de satélites y el chequeo de radioayudas y aerovías a nivel nacional además contribuye con la reducción del impacto en el medio ambiente así como la disminución del ruido la aeronave a ser reemplazada es un beachcraft E90 con 39 años de servicio y presenta limitaciones con los avances tecnológicos actuales y muestra deterioro de su estructura sistema y equipos tecnológicos certificación de aeródromo de los aeropuertos internacionales mariscal Antonio José de Sucre de Quito y José Joaquín de Olmedo de Guayaquil aeropuerto mariscal Sucre la dirección general de aviación civil en la administración del comandante Roberto Yerovi entregó el certificado de aeródromo al aeropuerto internacional mariscal Antonio José de Sucre de Quito concesionado aquí por esta certificación es un proceso que garantiza la seguridad regularidad y eficiencia de las operaciones aéreas y es otorgada por la autoridad aeronáutica luego de realizar una serie de inspecciones y demostraciones técnicas para verificar que la terminal aérea cumpla con la exigencia y normativa aeronáutica nacional e internacional establecida por la organización de aviación civil internacional OASI la terminal aérea demostró que cuenta con la infraestructura equipamiento y personal capacitado para atender todo el flujo de pasajeros aeronaves y carga que llegan y salen de sus instalaciones y estar preparado para atender situaciones de emergencia que podrían presentarse durante las operaciones aéreas la certificación de la terminal aérea de Quito estará vigente hasta el 17 de febrero del año 2019 comprometiendo a los operadores aeroportuarios a mantener los estándares de calidad y seguridad de las operaciones aéreas necesarios para el beneficio de los miles de usuarios nacionales y extranjeros operadores aéreas nacionales internacionales y personal aeronáutico aeropuerto José Joaquín de Olmedo el 16 de diciembre del año 2014 la dirección de aviación civil entregó al gerente general de taxa concesionario del aeropuerto de Guayaquil el certificado de aeródromo de la terminal aérea José Joaquín de Olmedo la certificación tiene vigencia de 5 años a partir del 10 de diciembre de 2014 hasta el 9 de diciembre de 2019 la dirección de aviación civil a partir de la entrega del certificado estableció un plan de vigilancia con el cual se constatará que las actividades aeroportuarias se ejecuten según los procedimientos aprobados el certificado de aeródromo de un aeropuerto avala el cumplimiento de las normas regulaciones y recomendaciones de aviación civil internacional la seguridad operacional de los aeropuertos certificados garantiza a los explotadores aéreos sus operaciones con estos procedimientos la dirección de aviación civil cumple con sus objetivos de regular controlar y vigilar a los aeropuertos del país rehabilitación de infraestructura la presidencia de la república del ecuador a través del ministerio de transporte y obras públicas dispuso a la dirección general de aviación civil llevar adelante el plan nacional de modernización del sistema aeroportuario del ecuador la dirección de aviación civil trabaja en la elaboración de proyectos para el cumplimiento de dicho plan para brindar a los usuarios y operadores aéreos un servicio de calidad acorde a los estándares internacionales establecidos para la aviación la aprobación de los proyectos la contratación y la fiscalización las realiza el ministerio de obras públicas las olas construidas y en operación en el año 2014 son las siguientes en enero de 2014 aeropuerto coronel carlos concha torres de la provincia de esteraldas se realizaron las siguientes obras nuevo terminal de pasajeros de 4.800 metros cuadrados de construcción con una capacidad de 250 pasajeros nacionales y 150 internacionales nueva torre de control de 6 pisos y bloque técnico con un área de construcción total de 415 metros cuadrados nuevo hangar del servicio contra incendios totalmente equipado con un área de 695 metros cuadrados de construcción nueva plataforma de combustible nueva planta de combustibles de aviación con capacidad de almacenamiento de 30.000 galones obras de exteriores parqueaderos ampliación de la pista y taxiway en 150 metros ampliación de la plataforma de aeronaves hasta para 4 posiciones iluminación de pista y plataforma de aeronaves en enero de 2014 en el aeropuerto general Ulpiano Páez de Salinas provincia de Santa Helena se construyó nuevo terminal de pasajeros de 2082 metros cuadrados de construcción con infraestructura y equipamiento completo con una capacidad para 110 pasajeros nueva torre de control de 6 pisos con un área total de 205 metros cuadrados para ejecutar el control de tránsito aéreo nuevo hogar de sistema contra incendios totalmente equipado de 975 metros cuadrados de construcción nuevo bloque técnico con un área de construcción de 201 metros cuadrados parqueadero vehicular vías de circulación y diseño paisajístico cerramiento perimetral veía de ingreso desde la ciudad con 4 carriles iluminación de pista y plataforma de aeronaves en diciembre del año 2014 en el aeropuerto de San Cristóbal provincia de Galápagos se construyó nuevo terminal de 3.800 metros cuadrados con una capacidad de pasajeros de 360 personas nuevo bloque técnico con oficinas e instalaciones para atender los requerimientos operativos del aeropuerto centro de transferencia de carga destinado para el envío y recepción de carga ligera entre el continente y la ISMA obras de exteriores y parqueaderos plantas de tratamiento de aguas residuales tratamiento pasajístico con materiales de lugar iluminación de pista y plataforma de aeronaves simulador virtual control de tránsito aéreo en un esfuerzo conjunto entre la dirección de aviación civil el ministerio de transporte y obras públicas y la organización de aviación civil internacional en el año 2013 se adquirió un simulador virtual de control de tránsito aéreo este equipo es una herramienta primordial ya que permite la capacitación de los controladores de tránsito aéreo encargados de controlar el espacio aéreo las aproximaciones y despegues de los aviones en los aeropuertos desde su operatividad se han capacitado a más de 380 técnicos a través de los cursos como formación de controladores de aeródromo especializaciones en aproximación por procedimientos y aproximación por vigilancia especializaciones en aproximación por procedimientos por área y aproximación por área por vigilancia cursos recurrentes para controladores de aeródromo cursos de familiarización de aproximación por vigilancia el simulador de última tecnología cuenta con 3 alas control de aproximación por vigilancia control de aeródromo y control de aproximación por procedimientos que funcionan de manera independiente y al mismo tiempo a través de ejercicios de simulaciones reales el simulador virtual de control de tránsito aéreo ubicado en las instalaciones de la escuela técnica de aviación civil es uno de los más modernos de latinoamérica y cumple con las exigencias del OAS la dirección de aviación civil ofrece los servicios del simulador a varias naciones de latinoamérica recertificación trainer plus la escuela técnica de aviación civil de TAC es un centro de formación académica aeronáutica de la dirección de aviación civil reconocida a nivel nacional e internacional por sus procesos educativos modernos e innovadores en el año 2014 la TAC capacitó a 4.837 personas de las cuales 3.595 pertenecían a compañías aéreas compañías de seguridad de aviación y particulares y la diferencia 1.242 fueron funcionarios de la dirección de aviación civil los alumnos se capacitaron en cursos como área de tránsito aéreo área de meteorología operaciones de vuelo información aeronáutica seguridad de la aviación servicio contra incendios entre otros al ser un centro de capacitación de personal aeronáutico que exige un alto nivel académico acorde a la exigente demanda de la aviación actual llevó a la TAC a obtener el certificado trainer plus ¿qué es trainer plus? el trainer plus es un programa de la organización de aviación civil internacional que garantiza el nivel más elevado de formación de los profesionales del sector aeronáutico para el desarrollo sostenible del transporte aéreo el 1 de noviembre del año 2011 la TAC recibe dicha acreditación por parte de la organización de aviación civil internacional y en noviembre del 2014 luego de la evaluación de recertificación correspondiente por parte de la OASI la institución fue acreditada como centro de institución de instrucción trainer plus hasta noviembre del año 2017 fortalecimiento del servicio de abastecimiento de combustibles en los aeropuertos del país la dirección de empresas de Coafuel es la encargada de proveer combustibles a los aeronaves consiguiendo en el 2014 mayor participación eficiencia y calidad además de respeto al medio ambiente en las operaciones de abastecimiento de combustibles a nivel nacional de Coafuel opera en los aeropuertos de las ciudades de Guayaquil Cuenca Manta La Tacunga Loja Esmeraldas y Santa Rosa ha incrementado la participación en las terminales aéreas de Salinas Chelmera y Macas actuando como socio estratégico en el servicio público de abastecimiento de combustibles apoyando y generando rentabilidad económica y social en el territorio ecuatoriano estos logros se están alcanzando con el proyecto fortalecer el servicio de abastecimiento de combustibles de aviación en los aeropuertos del país para la repotenciación del servicio de abastecimiento de combustibles en los aeropuertos para lo cual se adquirió tres equipos abastecedores de 10.000 galones y tres equipos abastecedores de 5.000 galones además de cuatro camionetas encargadas del abastecimiento de abgas para la aviación menor y apoyo operativo es así que en la actualidad la comunidad aeronáutica cuenta con nueve plantas de combustible a nivel nacional 24 equipos abastecedores de combustible entre 10.000 5.000 3.000 y 1.000 galones de capacidad lo que permite prestar un servicio a la aviación civil nacional e internacional con este acto la dirección de aviación civil renueva su compromiso de planificar organizar ejecutar regular y controlar el desarrollo técnico y operativo de la actividad aeronáutica del país en cumplimiento de las normas y procedimientos nacionales e internacionales que garantizan la eficiencia y seguridad de las operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano gracias al trabajo y esfuerzo de las direcciones agregadoras de valor regionales y de apoyo así como del personal de la institución así la institución transparenta la información que la ciudadanía merece conocer gracias 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 Gracias. 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 collector. является participatil. Yo pienso que debería de enseguida decir, ah, va a haber una persona con discapacidad, decirle a la policía o al guardia que esté pidiendo. Yo creo que así nos manejaríamos mucho mejor. O sea, esa es mi inquietud y mi molestia, porque sí viajo continuamente y vengo para acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta inquietud suya muy valida y es preocupación de la dirección de aviación civil que todos los viajeros que utilizan los aeropuertos del país lo hagan de la mejor forma y con las mejores atenciones futuras. Y esta experiencia suya recae directamente en la función y en la obligación que por ley tienen que cumplir las aerolíneas. Sin quitarle la responsabilidad de control que le corresponde a la dirección general de aviación civil. Son las aerolíneas las que tienen que dar esta función especial a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Y yo diría que más aún a personas con problemas de discapacidad de la vicepresidente. Cuando usted adquiere el pasaje, adquiere todos los derechos para recibir esa atención especial que se les debe dar. Lastimosamente, las personas que estamos involucrados en este tipo de servicios, a veces nuestro estado de ánimo del día nos hace cometer errores y no tratar de la forma adecuada que debemos ayudar a las personas que utilicen los servicios. Sí hay personas que a veces no tienen la paciencia y el tiempo para arrendar las facilidades estas que se deben dar. Son errores que se prometen y conductas que a veces no se justifican que actúen de esa manera. Sin querer justificar esto, apelo también a la comprensión de ustedes. A entender la conducta de esas personas que están tratando con una diversidad de personas que se acercan como pasajeros. Uno, de buenas maneras, con meditación, cultura y buen trato. Pero hay otros pasajeros que también a veces son o somos intertendientes con las chicas o los chicos que nos están atendiendo. Entonces, vuelvo a decir, sin querer justificar una mala versión, a veces debemos ser un poco comprensivos por eso. A veces se dan casos cuando, como usted dice, que estuvo en el avión sentado, y se lo hicieron de sendero, se recorró del avión. El capitán que estaba aquí, el estudiador, lo conocen, sabe que los aviones cuando ya están listos para ser chequeados, para despachar y iniciar un avión. Y en un momento que está prendiendo el avión o iniciando a prender el avión, por ser un ente mecánico se puede producir calles. Y eso hace que ocasionalmente el vuelo o se demore o se cancele. Ahí lo que cabe es la atención que tiene que dar la aerolínea, explicar a su plazamiento la razón por la cual se está demorando o retrasando el vuelo, o cancelando el vuelo. Entonces, vuelvo yo a esa situación del estado de área de las personas, de la manera como tienen que decirse las cosas. También estoy de acuerdo con usted de que debería haber en los aeropuertos personas que faciliten a los pasajeros o usuarios de los aeropuertos con discapacidad. Como usted dijo, para ayudarles a coger un taxi, ayudarles a coger el bus, ¿no es cierto? Vamos a tomar nota de esta inquietud suya y vamos a plantear a los aeropuertos la posibilidad de esto. Pero también estamos en época de las pocas flacas ahora. Pero el contactar más personal que tenemos ahorita se hace un poco difícil. Yo no pienso que contraten a otra persona, sino que es la misma persona que se hace la asistencia visual a llevarme hasta, a pasar a, ¿cómo se llama esto para ya ir a abordar el avión? Hay una salita. La sangre de ti. Exacto. Entonces, ahí uno espera. Hasta cuando eso ya vienen las otras señoritas, ya me indican y me dicen ya para seguir. Entonces, ahí yo pienso que la misma persona que está ahí debería de traerse conmigo, porque eso no se demora mucho, no hay que ni una hora, un tiempito estar ahí conmigo para que me lleven hasta el hotel, porque hay veces en que vamos por la manga. Hay otras veces que hay que ir en el bus. Así es. Entonces, eso yo no lo sé porque no veo. Porque a veces creo que dicen, pues, ah, eso es otra cosa también que quisiera ver. Que deberían de también poner, indicar, porque solo hablan por parlante, 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 ya. Entonces, me parece bien eso, pero mi hermana a veces dice, pero no dice aquí, de pueblo, qué puerta es. O sea, pero nosotros, ¿dónde vemos dónde está la puerta 2? Ya. Entonces, pero sí debería como haber, claro, una señalética, una cosa, algo, un poco parlante, algo que diga puerta 2, una cosa así, ya. Sabemos que por ahí es que tenemos que pasar. Pero bueno, yo como general, digo, ahora ya no voy sola, siempre por eso solicito asistencia, porque ya no distingo, no veo. Entonces, yo antes si viajaba, tenía pequeña, mi porcentaje de visión era un poquito más que ahora. Entonces, no me importaba, porque yo mismo me dirigía, pero ahora no. Ahora sí, entonces ya si me veo molesta por esto, porque no hay esa atención para uno. Y que indique bien, o sea, que bueno, hay veces, hay una señorita y los chicos que hablan, ¿no? Y te dicen, pero a veces lo hablan tan rápido, ¿ya? Que a veces tengo que cachar la voz cuando ya es algo de inglés. Bueno, gracias a Dios, que algo, entonces tengo que escucharlo de inglés. Pero cuando lo hablan en español, digo, ¿qué es que dijeron? ¿Qué pasó? Entonces tengo que esperar cuando ya lo dicen en inglés para, ah, ya lo dejan acá. Pero no lo dejan. Entonces, eso, o sea, no duelen un poco más despacio, qué sé yo. Porque si hablan tan rápido, y nosotros, ciegos, nuestros ojos son sus oídos. Deficiencia intelectual, de discapacidad física y todo eso, pero son las hojas. Gracias. 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 El segundo punto viene en el PCؤter de la Corporación Quipos, que solicita que los servicios de tránsito aéreo del aeropuerto de Quito activen el plan de emergencia según la semifurización que corresponde y que está en el Plan de Emergencia del Aeropuerto. El compromiso asumido con la institución es gestionar la elaboración de procedimientos y que se refuerce el plan de emergencia de acuerdo a la normativa vigente. El plazo de cumplimiento es hasta el 30 de abril del año 2015. Muchas gracias. Por la mesa de seguridad y prevención aeronáutica, el coronel Marcelo Serrano. Por favor. Gracias, buenos días. En la mesa que nos tocó presidir en el área de seguridad de la aviación, hemos tenido la gratísima participación de compañeros con discapacidades especialmente visuales. Las inquietudes que nos ha planteado la señora Marta Almeja es de una manifiesta que existe falta de una atención adecuada a las personas discapacitadas especialmente a las personas de problemas de visión en los mostradores de las líneas aéreas y también por parte de los ordenadores de las aeronaves dentro de la carrera de la aviación. El compromiso adquirido por parte de la dirección general de aviación civil es el de motivar o recabar tanto a los aeropuertos como a los operadores aéreos que se dé atención a especial a estas personas, a estos pasajeros con discapacidad, especialmente a aquellos que tienen la discapacidad visual. La segunda inquietud que tuvimos y que fue planteada por la licenciada Violeta Lema y la señora Carmen Romero es que falta una capacitación adecuada para las personas videntes que operan en los aeropuertos para dar la atención adecuada a las personas con distintos tipos de discapacidades. Con esta inquietud, la dirección general de aviación civil ha aceptado recibir de parte de la federación deportiva y de parte del centro educativo para ciegos programas de capacitación para los aeropuertos y para los operadores aéreos. En los dos casos, los brazos que nos hemos puesto son 90 días. Muchas gracias. Por la mesa de inscripción y certificación a cargo del señor Fidelita. Buenos días a todos. Me desgrato presentar algunas inquietudes de ciudadanos que se han presentado en la mesa de inspección y certificación. El señor Gustavo Arteaga está preocupado por el proceso de certificación de la fuente que se han presentado en la categoría 2. El compromiso es, de la verdad, pedir asesoramiento a la autoridad chilena para llevar a este proceso. El plazo es continuo. La segunda inquietud de la señorita Rita Aguila es sobre las estadísticas. que estén dispuestas, disponibles para los ciudadanos de forma inmediata. El compromiso de la implementación de este sistema informático digital para que las compañías tengan acceso inmediato, mediante una clave. El plazo es continuo. La tercera inquietud manifestada por el señor Roberto Cortés del Arquivo es sobre la aplicación de las regulaciones 153-154 que se publicaron el año pasado. La edad se compromete en dar un plazo para la modificación de los manuales por 12 meses, es decir, un año a partir de la presente fecha, para que puedan revisar todos los procedimientos y manuales que dan referencia a estas dos regulaciones. Muchas gracias. Y por la mesa de la ingeniería reportaria nos dará las proporciones y también los temas el ingeniero Marcelo Teano. Por favor. Buenas tardes. En la mesa de la ingeniería reportaria tuvimos la alta presencia de personas con discapacidad visual, en su mayoría, las cuales tuvieron algunas inquietudes que les había dado con ser. Primeramente, el señor Juan Carlos de la Verde pide que se incluyen facilidades en el diseño de infraestructura para personas con discapacidad humanitaria visual. El compromiso de la institución ha sido incluir los diseños más de los que ya tenemos nosotros, incluir más facilidades para personas con estas características. El plazo de cumplimiento sería inmediato a partir de los diseños que estamos haciendo hasta cuando se termine de realizar todos los diseños de la nueva infraestructura humanitaria. En segundo lugar, el señor Ciudadano Segundo Pesada pide que se comunique a los operadores y a las líneas de los baracuertos que se preste más ayudas a las personas con discapacidad visual y también de movilización para que ellos se encarguen de conducirlos por las diferentes áreas internas de la región como son los proyectos de San Francisco y Marque que muchas veces los ciudadanos no pueden desarrollar a solos. Entonces, el compromiso de la institución consiste en que la DGAC comunicará a las líneas de los operadores esta sugerencia. El plazo de cumplimiento le hemos puesto 90 días. Y en tercer lugar, el señor Pablo Vargas así como algunas de las personas que asistieron a la mesa nos pidieron que si la institución tiene información acerca del uso del equipo de seguridad en el momento que están dentro de la jornada. Claro que no corresponde en nuestra área, básicamente, pero el compromiso ha sido de parte del mayor Luis Cueva de la dependencia de Aviación Sin Barreras en entregarles cartillas con información referente a este tema a sus ciudadanos. Muchas gracias. La Dirección Federal y la Dirección Civil agradece la presencia de cada uno de los asistentes a la rendición de cuentas 2014. Muy buenas tardes. Gracias.